Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la que vamos a hablar de infecciones adquiridas en el hospital y resistencia antimicrobiana con una perspectiva global, pero con un enfoque especial para Latinoamérica. Mi nombre es Pilar Ramón Pardo y trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, el problema de la resistencia es un problema grave de los organismos resistentes a los antimicrobianos, que se consideran aquellas bacterias que son capaces de producir enfermedades humanas que son resistentes a uno o más clases de antibióticos. Esta resistencia ocasiona fallos en el tratamiento, complicaciones, prolongan la estancia hospitalaria y aumentan el riesgo de fallecer, de muerte. Durante el año pasado, en el año 2013, hubo un número importante de brotes neonatales en la región, ocasionados por patógenos multiresistentes, resistentes. Tenían una alta letalidad en todos los países, en Belice, en Guyana, en Ecuador, etc. En algunas de estas situaciones, estos son los datos, por ejemplo, de un hospital en Barbados, los laboratorios de microbiología eran incapaces de detectar la presencia de patógenos multiresistentes y observar las tendencias. Por ejemplo, estas son las tendencias de clefiela neumone resistente a las farvapenemas, en el que se muestra un incremento significativo del año 2011-2012. Pero, sin embargo, la falta de toma de medidas oportunas para contener este problema ocasionó un brote hospitalario a principios del 2013. Esto resalta la importancia de la capacidad de los laboratorios de microbiología que siempre han de estar acompañados de las medidas oportunas de prevención y control de infecciones. Desde la OMS se considera que estamos ahora mismo enfrentando una crisis de salud pública global, por un incremento de las resistencias, por un lado, acompañado de una disminución importante y significativa de antimicrobianos para ser disponibles en el mercado. Sin embargo, existen muchas dudas y muchas preocupaciones acerca de la magnitud del problema, de la carga, de la capacidad de vigilancia de los países, el impacto en la atención sanitaria, el impacto económico, todo esto desde una perspectiva global. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud lanzó este reporte, este informe, en abril del 2014, con información y con datos de 114 países. Y el objetivo de esta publicación era brindar una panorámica acerca de la situación de las resistencias y de la vigilancia de las resistencias a nivel global. Se seleccionaron para la composición de este informe un número de bacterias y un número de antibióticos, era una combinación patógeno antimicrobiano, tanto comunitarios como hospitalarios. Para los propósitos de este curso, de esta presentación, vamos a hablar solamente de aquellos patógenos hospitalarios. Estos son los países que respondieron al cuestionario. Por una parte, se envió un cuestionario nacional y, por otra parte, si no existían datos nacionales, se buscaban datos en la literatura, en los datos publicados. Y este es el porcentaje, el número de países que proporcionaron información. Como pueden ver, en la región de las Américas, casi todos los países tenían disponibilidad de estos datos de vigilancia. El primer patógeno que vamos a analizar es esterizia coli y la resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Igual, estos son los datos que existen en la región, en verde la información nacional y en color azul aquellos datos que se tomaron de publicación. El uso de cefalosporinas de tercera generación es particularmente relevante para el tratamiento de la sepsis, también en el medio hospitalario. Y lo preocupante es que en todas las regiones del mundo, excepto en la región de las Américas, en todas las regiones del mundo, este porcentaje está por encima del 50% de resistencia para cefalosporinas de tercera generación. Verán que hay datos nacionales en la tabla y datos tomados de publicaciones. Muchas veces estos datos no coinciden exactamente porque pueden tener algunas discrepancias respecto a los países en los que se tomó la información. Seguimos con esterizia coli. Ahora la resistencia a fluortinolonas, que es el tratamiento oral y que normalmente se utiliza como tratamiento empírico de las infecciones urinarias. La región de las Américas también dispone de suficiente información, de buena cobertura de la vigilancia o de las publicaciones. Y mirando ya los resultados a nivel global, se ve que en casi todas las regiones existen un aumento por encima del 50% de la resistencia. De manera que esto elimina el uso de quinolonas como tratamiento empírico de primera línea para las infecciones urinarias. Leosiela neumonia, un patógeno por todos bien conocido por la frecuencia de infecciones hospitalarias, infecciones graves, sepsis, neumonías asociadas a ventilación, etc. Resistencia a cefalosporinas de tercera generación, que también es un antimicrobiano que se utiliza de manera empírica muy frecuentemente para el tratamiento de la sepsis. Información disponible en el continente americano. Y respecto a los datos, es preocupante porque en todas las regiones del mundo, en todo el mundo, esta resistencia está por encima del 50% o se puede encontrar por encima del 50%. De manera que cada vez menos y menos y menos va a ser posible utilizar cefalosporinas de tercera generación como tratamiento empírico en el caso de infecciones graves hospitalarias. Pero este sería el último escalón de tratamiento, la última opción terapéutica en los carbapenemes para la clasfía y la neumonia. Los datos igual existen en la región de las Américas, hay información disponible y estos son los resultados. Existe resistencia a los carbapenemes, es relevante y es más preocupante en dos regiones del mundo, en la región del Mediterráneo y en la región europea, donde sí que se alcanzan por encima del 50% de los aislados de que se eran neumones resistentes a carbapenemes. En el resto, se determina la presencia de la resistencia, pero no llega de momento hasta el 50%. Estos serían los datos correspondientes a la región. Son las tendencias disponibles desde el año 2000 al 2011. Son datos de la red de vigilancia a resistencia a los antimicrobianos, RELABRA es su acrónimo, y ahí podemos observar que la tendencia ha sido estable, siempre en torno al 40% o 50%. Esa ha sido la tendencia de clasfía resistente a cefalosporinas de tercera generación. Esto es el dato más preocupante. Ven que la escala es menor, estamos entre el 0% y el 6%, pero se ve claramente una tendencia al incremento en el último año con la información disponible, 2011, es el 4% casi de las cepas analizadas por la red son resistentes a carbapenemes. Y esto es importante porque ya decimos que es el último eslabón del tratamiento y las carbapenemasas, tanto NDM como KPC, están realmente extendidas en la región. Según este mapa, ahí pueden ver claramente la importancia de estos mecanismos de resistencia que se han extendido rápidamente. Incluso este mapa, que fue producido el año pasado, hoy ya queda obsoleto porque cada vez más y más frecuentemente se descubren o se detectan mecanismos. Por ejemplo, recientemente se detectó NDM en Chile, mecanismos de resistencia, de manera que este mapa es un mapa dinámico que cambia. Otro patógeno sería el estacilococo aureus, frecuente causante de infecciones post quirúrgicas, hospitalarias post quirúrgicas, y estos serían los datos de resistencia a la medicina. La región de las Américas también dispone de información en todo su territorio, y estos serían los porcentajes que están disponibles. En casi todas las regiones del mundo, excepto en el sudeste asiático, este porcentaje de MRSA, el estacilococo resistente a la medicina, está por encima del 50% o puede estar por encima del 50%. En la región de las Américas, si viéramos la tendencia en los aislados hospitalarios, veríamos que a principios de la década de los 2000 la tendencia fue claramente creciente hasta llegar a una meseta, a un plató a partir del año 2007, donde el porcentaje de resistencia se ha mantenido en torno al 50-55%. Y aquí tienen el mapa, la imagen del año 2007, el comienzo del plató, en el que los países en los que existieron datos disponibles en este año, en todos estaban por encima del 25% rojo claro o por encima del 50% en rojo oscuro. Esto es importante porque complica el tratamiento de las infecciones quirúrgicas. Otro grave problema en la región, enterococos faecium resistente a la vancomicina. Esta resistencia también se ocasiona o de alguna forma se favorece por el uso inadecuado de vancomicina. Y sí que se ha ido objetivando en la región un incremento progresivo paulatino de este aumento de las resistencias. Esto es importante porque apenas hay opciones terapéuticas para tratar enterococos faecium y tienen una elevada morbimortalidad. Esta es la situación igual en el año 2007 en la que preocupantemente en el cono sur existía una elevada proporción de enterococos faecium resistente a la vancomicina. Son estos en color rojo oscuro. En resumen, con los datos del informe, podemos decir que el Cidichia coli en 5 de las 6 regiones del mundo es resistente tanto a cefaloscorinas de tercera generación como quinolonas y que el Cidichia y la neumonía también es importante. En todas las regiones es resistente a cefaloscorinas de tercera generación y en dos regiones de las de 6 hay una proporción importante de resistencia a carbapenemes. Esta filococo aureo resistente a menticilina en 5 regiones de las 6 en las que se divide el mundo. Esto da una idea acerca de la magnitud del problema. En conclusión, este informe lo que nos demuestra es que la resistencia a los antimicrobianos no es más una predicción hacia el futuro. Está sucediendo hoy en día y está sucediendo en todos los lugares del mundo. Cada vez que surge un nuevo mecanismo de resistencia se disemina globalmente muy rápidamente. Hay unos niveles altos de resistencia a los antimicrobianos en aquellas bacterias que producen infecciones comunes como infecciones urinarias, neumonías, sepsis, en todas las regiones del mundo. Una proporción muy alta de infecciones adquiridas en el hospital son causadas por patógenos, por bacterias muy resistentes. Por ejemplo, el estacilococo resistente a la meticilina o bacterias gran negativas multiresistentes. Hay que tener en cuenta que este informe, el valor que tiene, es que sirve como línea de base para medir el progreso en el futuro y que encontramos todavía muchas brechas en la información en los patógenos que tienen importancia a la salud pública. Y también este informe pone de manifiesto que la distancia a los antimicrobianos no está todavía bien coordinada o armonizada. De alguna forma compromete la capacidad global de monitorear esta situación. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que se está planteando desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud? Primero sería obtener de manera global una capacidad de monitoreo para tener una idea de la situación de resistencia antimicrobiana que nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Y otro punto muy importante es mirar hacia una vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana tanto en humanos como en animales y también integrando la información de programas específicos como tuberculosis, VIH, malaria. De manera que la OMS está caminando hacia definir unos estándares para la vigilancia global y construir una plataforma global para la vigilancia a los antimicrobianos. Y quería finalizar para resaltar la importancia global en las políticas de salud a nivel mundial. Los resultados de la Asamblea Mundial está reciente aquí en este mismo año, en mayo del 2014, en el que los Estados miembros, es decir, todos los Estados que son parte de la OMS, el sistema de Naciones Unidas, se comprometieron a una resolución que consiste en combatir la resistencia a los antimicrobianos, incluyendo la resistencia a los antibióticos. Y con este compromiso, tanto de los Estados miembros, de los países como de la Organización Mundial de la Salud, quería finalizar mis palabras, esta charla, espero que hayan sido de utilidad. Gracias. Gracias.